¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Yumama y trae otro video de WhatFace. ¡No es WhatFace! Este es un video de Yumama FPS. Vamos a usar la primera batalla. Vamos a usar la batalla. Vamos a ponerle esta. Aquí está. Vamos a ponerle esta batalla. A lo mejor es campeón. Vamos a ponerle esta batalla. Vamos a ponerle esta batalla para que no se mueva tanto. Esta batalla está muy bien, no se mueva tanto. Eso. Vamos a ponerle esta batalla. De punta, de punta. No le ponemos nada. Vamos a ponerle esta batalla. ¡Talos 5, talos 5! Vamos, vamos. Agarrar un poquito ahí Ah, coño Que les parece una persona muy muy básica Vamos a cruzar el juego Uff No, no, no Agarrar, agarrar, agarrar Headshot Headshot No, no, no No, no No, no No, no No, no Headshot 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 No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no 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 No, no 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 No